Tu ni te imaginas Las veces que en sueños Caminamos juntos Tomados de la mano Tu ni te imaginas Cuantas veces fuiste Totalmente mía Ni te lo imaginas Tu ni te imaginas De mis sueños locos De infiel que te vuelvas En mi compañía Tu ni te imaginas Las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te besamos Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento El robo y nos vamos Tú ni te lo imaginas ¿Dentro de mis sueños? ¿De qué forma tienes? ¿De qué forma tienes? Cuando yo te beso Tú ni te imaginas Lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tú ni te lo imaginas En mi pensamiento Como desesperas Como desesperas Por una caricia Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento El robo y nos vamos Me robó y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!